A ver Córtete bien, eh Claro Hola, gracias Gracias Vamos Los colombianos, dale Los colombianos Los colombianos Que guanta está la luna Espera Los colombianos, dale Y hemos ido ya hasta el fórum, pasando ya la vez hasta San Adrián, pasando por... y aquí se me está talliendo la paredeta, ay señor, ya va bien que faci una mica de fresqueta para no bofistar, no me. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video